Southside, uno tres, mexican, son diez, es el yo silocote, desde el guanato, triste de nemesis, Southside, orgullo, respeto. Levado mi paño con orgullo y corazón, sangre mexicana, el azul es mi color, rato para el sur, los firmes soldados, en calles y pinta siempre estamos controlando, de Guadalajara hasta la Florida, puro pelo loco, puro crazy, homicida, sangre de guerreros, aztecas, mexicanos, mi piel es morena, soy un sueño soldado, todos pa' delante, en guerra aferrados, dejamos tirados los contrarios bien cueteados, nada nos da miedo, bien listos pa' la misión, saca la escopeta triste, yo traigo el fogón, somos decididos, en la calle hemos crecido, entre criminales, puro loco, bien maldito, somos los soldados, locos mexicanos, estamos unidos y todos bien acoplados, México, Califas, también la Florida, puro cholo loco que dice tres el que rifa, saludo la raza, loca mexicana, para los sureños que están pagando con cana, muchos de por vida, saludo y respeto, siempre controlamos, somos los locos sureños, en la noche suenan por las calles los balazos, quedan por las calles los contrarios retirados, firme puro sur, orgullo y respeto, somos los soldados mexicanos sureños, siempre bien unidos, todos siempre puestos, unos en prisión, otros por el dinero, firme puro sur, orgullo y respeto, somos los soldados mexicanos sureños, siempre bien unidos, todos siempre puestos, unos en prisión, otros por el dinero, Sousa, Sousa, Modo Fortiano, Sousa, Tumfa, Stonker, WTF, AXTER, 45, Magnum, Homicide, Hades, Rattata, Suleño, Fire up the leño, Jero Tulomero, manejando por el llero, Zona de pandilla, no hay cobardía, 9WM, es tu pesadilla, Ra, cae de rodilla, el yo si lo corriba, Polonia Santa Chila, Enemigas gritan, cuando miran rica, de Parma y de Quila, Dándonos esquina, boom, bang, bang, we're the skinner, We fast, ready, automatic, click back, click back, This motherfuckers take back, sit back, México a Florida, Suleño por vida, Nicaragua nida, Mi bandera es muy azul, pa' que reconozcan que yo tiro sur, De costa a costa, pura vida loca, como cosa nostra explotan a bombas, Orgullo y respeto, internacional, para todo pandillero, Que ripa el azul, el paño azul, pelón y tatú, con tremenda actitud, Sureña en mi lado con la 22, Lorkaca preparen su propio ataúd, Firme puro sur, orgullo y respeto, Somos los soldados mexican-sureños, Siempre bien unidos, todos siempre puestos, Unos en prisión, otros por el guero, Firme puro sur, orgullo y respeto, Somos los soldados mexican-sureños, Siempre bien unidos, todos siempre puestos, Unos en prisión, otros por el guero, Déjenme les cuento lo que hacemos en el barrio, Aquí en Colorado, buscarle vas a diario, Desde los hace años, I've always been a man, Es poquito a poquito, gente esquines a quienes, No te preguntes, let me give you an introduction, La baby smiley, una soldada lista for destruction, Ay, coma, yo no me importa con quien estés, Te rezo, te escupo, te muerto, desde ahí, uno, tres, La primera pendeja que se enfrenta, desaparece, No es un secreto, aquí rifas un prece, We control us rolling with all these pelones, Leaving these chabales en que a que guían los pantones, Pelos largas, racadas, cortes, and dickies, Chris, spitting these bullets, That's all these trapettes, the seas, This is how we put it down from one of those two color battle, Down west, hirco, los vecinos, vatos, Lombanos a todos rasgados, Firme puro sur, orgullo y respeto, Somos los soldados mexican-sureños, Siempre bien unidos, todos siempre puestos, Unos en prisión, otros por el guero, Firme puro sur, orgullo y respeto, Somos los soldados mexican-sureños, Siempre bien unidos, todos siempre puestos, Unos en prisión, otros por el guero, Firme puro sur, orgullo y respeto, Somos los soldados mexican-sureños, Siempre bien unidos, todos siempre puestos, Unos en prisión, otros por el guero, Firme puro sur, orgullo y respeto, Somos los soldados mexican-sureños, Siempre bien unidos, todos siempre puestos, unos en prisión